Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Bueno, pues vamos a hablar de conducción autónoma, coches autónomos, como queráis llamarlo, autopilot, me da igual, ¿vale? Si sois seguidores del canal, ya sabéis, bueno, pues que yo no soy muy partidario de ese tipo de conducción o sistemas, más porque, bueno, no me fío. Yo soy más de estar pendiente y atentos a la conducción, más que, bueno, pues que el coche conduzca por mí. Vamos, que yo no me relajo, no soy capaz de relajarme. O bien, ya sabéis, todavía no se ha llegado a ese nivel que el vehículo sea completamente autónomo y, bueno, pues pueda conducir solo y le podamos dejar. Si diréis, oye, pues que sí, que hay, vale, efectivamente, pero solo están homologados algunos vehículos en algunas zonas muy concretas y demás. Lo demás es simplemente un sistema de ayuda a la conducción. Es una ayuda, ¿vale? Pero no te sustituye. Ya sabéis que allí, bueno, pues en San Francisco, en California, hay una red de taxis, concretamente de Crux, ¿vale? Que pertenece a General Motors, que, bueno, pues esos vehículos circulan solo, sin ningún tipo de conductor. Hacen un servicio de taxis autónomos, pero les acaban de quitar la licencia. ¿Y por qué? Bueno, pues porque han sufrido una serie de accidentes y contratiempos que, bueno, pues ya el estado de California ha dicho, oye, mira, punto y final. No podemos consentir más. O ponéis más medidas de seguridad o esto se termina. Incluso les llegaron a decir que necesitaban, bueno, pues que tuvieran un supervisor urbano, urbano iba a decir, humano, humano, ¿vale? Una persona, bueno, pues que estuviera sentada al volante, aunque no tocara ni hiciera nada, por si, bueno, pues tuviera que actuar en algunas determinadas circunstancias. General Motors se ha negado y ha dicho que no, que no piensa poner a nadie detrás del volante. Pues el estado de California ha dicho, bueno, pues entonces, adiós licencia. Retira todos los vehículos que se ha terminado esto. Vale, que ya estamos llegando a unos niveles muy altos en cuestiones de esto de conducción autónoma, ¿vale? Pero de momento ya os digo que no se tiene una seguridad 100%. Se ha visto muchísimos casos de que ha fallado. Es decir, lo tenemos que ver y aquella persona que lo utilice, ser consciente y plenamente consciente y decir, este vehículo tiene ese sistema, pero soy yo el que tiene que estar controlando y vigilando constantemente. Sí, algo me puedo relajar, pero tengo que estar pendiente. En el momento de que el vehículo haga algo que no sea correcto, tengo que ser yo el que tome las riendas inmediatamente para que no llegue a suceder. Bien es cierto, bueno, pues que el ser humano es el ser humano, ¿vale? Y cometemos errores, muchos errores y que hay muchos accidentes que ha sido el problema del ser humano, ¿vale? La culpa la ha tenido el ser humano, no la máquina. Pero ojo, que estos sistemas están muy bien si nos ayudan a que esos errores del ser humano cada vez sean menores. Muchas cosas que ellos llegan a ver mucho antes de que nosotros nos demos cuenta, ¿vale? Pues si nos ayudan a eso, genial, pero que no suplan completamente nuestra función. Porque hay cosas que las máquinas de momento son incapaces de suplantar al ser humano. Y ojo, ojalá que no llegue nunca ese caso, ¿vale? A mí me da mucho miedo el tema ese, ¿vale? Y ahora estamos viendo con las inteligencias artificiales, etcétera, etcétera, que esto se está desmadrando un poco, ¿vale? Ayudan mucho, pero... ¡Ay, amigo! Bueno, cuestión, que no nos desvíemos del tema. Conducción autónoma, ya sabéis mi opinión. Yo de momento no lo veo. ¿Qué vale que nos ayude? Que esté ahí como una ayuda y cada vez sea más seguro en los vehículos. Genial, estupendo. Pero el ser humano es el que debe estar ahí, ¿vale? ¿Qué opináis vosotros, vosotras? Abajo en caja de comentarios. Escribidlo. Venga y me decís. Mañana nos vemos. Venga a ser buenos.